¿Necesitas urgente una lista de páginas web con recursos educativos para tu clase? Mi respuesta sería que la lista va a ser inmensa. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Frente a esta pregunta, quiero recordarte que los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del estudiante, favoreciendo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, si queremos marcar la diferencia como docentes, te recomiendo que mejor desarrolles tres habilidades. La habilidad número uno es que necesitas saber encontrar, seleccionar, filtrar contenidos que ya han sido realizados por otras personas y que están publicados en la web. A eso se le llama ser un curador de contenidos. La habilidad número dos, necesitas saber contextualizar y adaptar los recursos digitales acorde a tus objetivos que quieres lograr en tu clase. Como por ejemplo, utilizarlo solamente para motivar, para informar, para interactuar, entre otras cosas. Sin dejar de lado que los recursos digitales se pueden combinar fácilmente con experiencias vivenciales. Una vez que has desarrollado estas dos habilidades anteriores, ahora sí podrás desarrollar la habilidad para poder crear tus propios materiales digitales. Pero ten en cuenta que eso te puede demandar mucho tiempo, así que te recomiendo que hagas partícipe en el desarrollo de esta actividad a tus estudiantes. Y para terminar, debajo de este video te voy a compartir algunas páginas donde podrás encontrar un repositorio de recursos digitales y objetos de aprendizaje de mucha utilidad para tu clase. Están organizados por varios niveles. Así que cuéntame cuáles son esas habilidades que vienes aplicando hasta el momento y déjame tu comentario y comparte este video con todas las personas a quienes pueda interesar. ¡Suscríbete al canal!